Hace una semana se dio a conocer por medio de YouTube que Janet García había vuelto a ser soltera, y de inmediato miles de hombres famosos y no se anotaron para hacerlos afortunados en estar a su lado. Pero recientemente, la chica del clima se sometió a un detector de mentiras donde confesó que no está saliendo con nadie, sin embargo dijo que sí le interesa a alguien. Mientras eso pasaba, la cuenta de Janet se llenaba de halagos por una fotografía muy sexy en la que se dejaba ver en un mini bikini sus atributos al descubierto. Ella ya ha llamado la atención de cientos de personas en todo el mundo, tanto que se dio a conocer en el extranjero antes de ser la presentadora del clima del programa hoy. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!